Vamos a tener también hoy otra nota muy importante que tiene que ver con todo esto. Edu, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué se cuenta? Y, la verdad, muy preocupado, Eduardo. Muy preocupado. Sí, claro, obviamente. Una inflación que en vez de desacelerar, acelera. Acelera. ¿No? Contra muchos pronósticos. Además, contra todos los pronósticos. Porque hasta los privados. Exacto. Hoy con Willy hablábamos en la radio, ya hacía dos, tres días veníamos hablando de que la, bueno, la inflación, 7, 1, 7, 2, ¿no? Más cerca de 7 que de 8. Y, sin embargo, nos encontramos que la inflación está más cerca de 8 que de 7. Exacto. ¿No? La verdad es un drama, un drama. Yo te diría, así como el otro día, ¿te acuerdas? Planteábamos la metáfora de los cinco minutos. Yo creo que estamos en este rumbo. Si uno ve la dinámica de la crisis política, del gobierno, más la dinámica de la inflación, son curvas que se están uniendo cada vez más. Claro. Como dos combustibles que si se unen, explota. Sí, la crisis política del gobierno es monumental. Hoy justamente lo refleja Marcelo Bonelli muy bien en su columna. Absolutamente. Donde habla justamente de los fuertes cruces, peleas verbales, casi hasta físicas, entre Sergio Massa y Miguel Pese. El presidente del Banco Central. Alguien que maneja la economía y el que maneja el Banco Central. Exacto. Ambos son responsables de esta inflación. Absolutamente. Porque esta inflación, esta inflación de marzo, es por las medidas tomadas en agosto, septiembre, octubre. Totalmente. Yo digo, el gobierno va y está llevando a la Argentina a cinco minutos de una hiper. Cinco minutos es figurado. No sé, cinco días, cinco meses, no sé. Pero así como va... Mirá, hablaba hace un rato con Martín Tetás. ¿Por qué, Eduardo? Porque no hay un solo elemento que te permita, no a nosotros, a los agentes económicos, pensar que hay un ancla inflacionaria. De que hay, por alguna razón, la inflación se va a frenar. No, de ninguna manera. Además, a ver, digamos lo siguiente, ¿no? Sergio Massa, el ministro de Economía, le había dicho a un grupo de empresarios, tranquilos, yo heredé a Guzmán. Guzmán tenía todo desordenado. Exacto. Yo ordeno. Y van a ver, bánquense. Yo asumí en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya para esta época de marzo, ya para febrero, marzo, ya vamos a estar en 3 o 4%. ¿Te acordás? Prometía inflación empezando con 3. Y ya él se entusiasmaba con lo siguiente, 3 o 4% soy candidato a presidente. Esa era la promesa que le hacían. Es más, allá por octubre, noviembre, el principio de noviembre, le dijo a un grupo de empresarios, yo tengo la idea de una nueva moneda. Hasta se pensaba en una nueva moneda. Juguetearon con la idea y están haciendo loco una moneda en conjunto con Brasil. No, bueno, pero eso zaraza. Eso, nada, eso, eso. Un nuevo signo monetario, mira. No, eso, eso. Hablaban de un nuevo signo monetario. Claro. Hablaban de eso. Pero el problema no es que el hornerito, si vos lo reemplazás con la cara de... No, por supuesto. No, vaya a tener mayor valor la cara que se te ocurra. Es un problema de confianza en el gobierno. Totalmente. De confianza en las políticas monetarias del gobierno. La señora Cerruti, ¿podés poner lo que dijo la señora Cerruti? Que además de ignorante, ¿no? Porque la verdad es un inútil más en el gobierno. Bueno, poco útil, señora, no se ofenda. El otro día me escribió Sturzenegger enojado porque dije que era un inútil, pero dije que no es. A ver, Sturzenegger, o la mujer, porque parece que la mujer ve el programa y lo llama después a Sturzenegger, a su marido. No lo digo en forma peyorativa, sino que alguien inútil es poco útil para la función. Bueno, la señora Portavoz también es una inútil. Ella escribió hoy el número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios. Esperá, esperá, esperá. ¿Podemos hacer un paréntesis ahí? Dale. Búscate la inflación de la región. Sí. Porque la guerra se supone que impacta en todo lado. No puede ser que solamente impacte en Balcarce 50. Eso mostramos hace un rato. No, es una cosa muy impresionante. Ah, ¿lo estaba mostrando? Bueno... Mil disculpas, yo estaba en camino. Mil disculpas, no lo vi. Lo sé, Edu, pero vamos, convergemos en el mismo razonamiento. Ah, ok. Tenés ahí... Porque no puede ser que esta señora sea tan mentirosa. Por eso. No puede ser, no se le puede permitir más a esta mujer y a este gobierno de Alberto Fernández, de la condenada hotelera y del señor Sergio Massa, más mentiras. No se puede. No pueden mentir más. Es una ofensa a la inteligencia de los argentinos. Pero, claro. Es una ofensa a la inteligencia de los argentinos. ¿Qué sé yo? El pulpismo se lo puede bancar. Exacto. Pero, ¿sabe qué? El 80% de este país no es idiota, señora Cerruti. No es idiota. Exactamente. No es idiota. Exactamente. No es Peralta, ¿no? Mientras... El de la casa de gobierno, ¿no? No, no es. ¿Eh? Tal cual. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés o no? ¿Tenés la curva? A ver, podemos mostrarla y... Mirá. Ahí está. Sí, ahí se complica un poco. Yo te voy a mandar algo mucho mejor. Esperá. Bueno, de todas maneras... Esperá, es más claro. Porque si no, ya empezamos con la curva. No, no, no. La no curva. No, no, no. Claro, ahí está. Ahí está. Mirá. Inflación de Latinoamérica. Último, ¿no? Sí. Y la guerra, señora Cerruti, a ver, usted que nos toma de estúpidos a todos. La guerra no golpeó en Chile, Paraguay, Uruguay. No golpeó, ¿cómo? Solamente en Balcarce 50. Colombia. Balcarce 50. Brasil. Arriba de Venezuela, que estuvo 4,20% en marzo. Venezuela. Venezuela. 7,7% en la Argentina. No, es como decís vos, es tomar de estúpidos a los argentinos. Me dicen que está el profesor Carlos Rodríguez. Ah, bueno. Podemos hablar con... Ahora vamos a aprender de economía. Con el que sabe. Ahora vamos a hablar con el que sabe en serio. Ex-viceministro de Economía. Yo le leía unos tweets muy interesantes sobre esta, digamos, la huida del argentino de su moneda. ¿Qué pasa con el dólar? Porque acá se mezcla la propuesta de Javier Milley por la dolarización y lo que están haciendo los agentes económicos por sí mismos, ¿no? Carlos, un gusto. ¿Cómo le va? Con Eduardo los saludamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué primer análisis puedo hacer de esta inflación? Bueno, esto es inevitable, es parte del proceso, del proceso que estamos teniendo hace muchas décadas ya. Es el proceso del mal manejo de las cuentas públicas. Es el proceso a lo que nos lleva a un déficit reprimido a través de endeudamiento. Endeudamiento oculto, esta vez a través de las LELICS y de la tasa alta sobre los plazos fijos. Esta vez con el beneplácito del Fondo Monetario que quiere cobrar, cobrar con el próximo gobierno. O sea que quiere evitar de que este gobierno le haga default. Que llegue, no solo Massa quiere llegar y Cristina quiere llegar, sino que el Fondo Monetario quiere que lleguen para que el que viene le pague. Usted sabe... Que la tasa alta la promueve el Fondo Monetario. Usted sabe, Carlos, que, y le digo a Eduardo, anoche hablábamos con Domingo Felipe Cavallo desde Nueva York, justamente con Luis Majul en el programa de la noche en Más Nación. Y yo le preguntaba a Cavallo, y por supuesto es absolutamente pertinente para usted, porque han tenido una experiencia con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ha visto alguna vez un directorio o un staff más laxo con la Argentina, con las exigencias, con los pedidos, con las inspecciones sobre la política económica argentina? No, mirá, en el 96, 98 yo estuve en el gobierno y llamamos a las misiones del fondo, hicimos programas de stand-by y no les pedimos plata, lo llamamos nada más que para que nos auditen y tener un programa abierto. No pedíamos plata y eran muchísimo más duros con nosotros que con esto. Que esto les deben plata que da miedo, pero estos les quieren dar la plata porque se autocobran con la plata que nos dan. Claro. Ese es el tema. Pero bueno, ese no es el problema. El tema es cómo llegamos y a dónde llegamos y a dónde vamos, ¿no es cierto? Profesor, a ver... El 77 es el principio. Sí. Profesor, a ver, si usted tiene una alumna enfrente, en un examen, examen final, hablando sobre el tema de la inflación, y le dice que esto representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. ¿Usted la aprueba o no la aprueba? Y, ¿sabés lo que pasa? Debe ser que fabricamos borseguíes para los ucranianos, porque lo que más subieron fueron las zapatillas. Claro. Yo te diría, nueve y pico subieron los textiles y las zapatillas. Eso fue lo que más subió. Y no sé la guerra que tiene que ver con los textiles. No sé el impacto de la guerra sobre la salada. ¿Qué querés que te diga? O sea, esto que es una ironía, pero muy pertinente, porque es la explicación que ha dado la portavoz del gobierno. Carlos, este gobierno tiene un diagnóstico, con lo que le queda de gobierno, con este 7,7, y el rumbo por los pasivos monetarios y todo lo técnico, de la inflación reprimida, hablábamos con Cavallo. ¿Cuál es el pronóstico en el segundo semestre, con este diagnóstico que tiene el gobierno? Bueno, yo creo que va a explotar, pero no quiero ser apocalíptico, porque después me meten preso, yo te diría. Pero el diagnóstico mío como economista es que esto es una bomba, esto es una bomba atada con piolines, o sea, atada con una tasa de interés real sobre 30.000 millones de dólares equivalentes en pesos, en plazos fijos, que se pagan con la emisión de más pesos, esperando que el próximo gobierno los va a pagar. Pero el próximo gobierno no es estúpido. Pero, ustedes saben quiénes son más o menos los candidatos, ninguno lo va a poder pagar, ni tiene ganas de pagarlo, por supuesto que ninguno va a decir en este momento, en campaña, yo no lo voy a pagar. Pero somos todos argentinos, ¿ok? Es así, yo soy economista, nada más no soy político, así que yo te digo que es humano. Pero cuando usted dice, cuando usted... No se puede pagar. Claro. Acá hemos hablado de la bomba, y hablamos con los políticos, los candidatos, los precandidatos, y una frase es, bueno, esto está explotando todo el tiempo. Cuando usted dice esto va a explotar, ¿qué significa? ¿Qué puede ocurrir? ¿O qué sería una explosión? Antes de las elecciones, antes de las elecciones, el público va a cambiar su cartera de activos y se va a salir de pesos y se va a pasar a acciones o a dólares, o a ladrillo, o a ladrillo es más difícil. ¿Por qué? Porque los pesos no se los van a pagar, ya ha ocurrido en el pasado y va a volver a ocurrir. Y es cuestión de que yo espere que vos lo vas a hacer y que vos esperes que yo espere. Claro, claro. Es un movimiento de puerta 12. Claro. Si todos esperamos que los demás esperan de que yo espere, todos lo van a hacer. Es cuestión de que yo mire la cola en la puerta del banco para que me una la cola. Es así de simple. Y hoy en día es cuestión de poner el dedito en el teléfono y sacar la plata. Es así de simple. Pero acá no es cuestión del dedito en el teléfono y sacar la plata porque no puedo cancelar el plazo fijo y pedir dólares. No funciona así hoy en día, no te dan los dólares. Así que vas a tener que ir y pedir los pesos. Esto no explota, entre otras cosas, porque está el cepo, por ejemplo. Obvio. Pero pido los pesos y con los pesos compro lo que sea. Así sean latas de arveja. Claro. Pero cuando se desesperen van a comprar cualquier cosa. Por el momento podés entrar al mercado MEP, dólar MEP, dólar contado con liqui. En fin, hay diversos tipos de sofisticaciones. Pero lo que te quiero decir es que la gente no se da cuenta que hay una fecha terminal. Y esa fecha terminal no es en noviembre el balotage, ni octubre las elecciones. Son las primeras, las PASO. Usted cree que las PASO puede ser... Ahí te vas a dar cuenta de los ganadores. Yo puse un tuit hace mucho tiempo de que la fecha viene en mayo. Estamos en abril. Ya en mayo se perfila... Ya está dada la pelea de puntos por el cambio, la división. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Y quién va a ser? Van a ir a interna o se separan. Y Milley se está perfilando en las encuestas. Usted está trabajando con Milley, ¿no, Carlos? Ya entiendo. No, no es así. Eso salió ahí en La Nación hace dos o tres noches. Eso fue una ocurrencia de Majul que cayó simpática. Pero no es que no esté. Yo soy amigo de Milley y nos escribimos todos los días. Y yo ahora le escribo un WhatsApp, en dos minutos me contesta. Sí. Te quiero decir. Pero no tenemos reuniones de trabajo. Ah, ok. Pero te lo voy a poner más claro todavía. Hace 45 años que yo soy un libro abierto en la economía argentina. O sea, desde que llegué en 1978 que todo lo que escribo se publica gratis. Lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo no está de acuerdo conmigo. Milley sí está de acuerdo conmigo. Claro. Le iba a preguntar eso. No hace falta que trabaje con Milley. Claro. Ahí vamos. Ahí vamos. Milley todo lo que tiene que estar es de acuerdo conmigo. Lo más interesante... En 2002 yo escribí que la Argentina precisa un partido de derecha fuerte. Los invito a leerlo nuevamente porque está publicado por todos lados. Salió en ámbito financiero. Milley lo ha hecho. Carlos... Yo no lo hice. Yo escribí hay que hacerlo. Milley lo hizo. Carlos, es muy interesante esto porque más allá, sacando su relación con Milley, la dolarización, como un plan de Milley o de quien sea, o como, yo le leí algo al respecto y me gustaría que lo explicara, o como una puerta 12, ¿usted cree que todo va a converger a para que el argentino vaya una vez más con el dólar, sea por un plan de dolarización o sea por las malas? Pero no te quepa duda. Yo escribí con Aquiles Almanzi en 1989 y se lo llevé a Javier González Fraga antes de que asumiera. Nos llamó y le llevamos un documento que es un documento del trabajo donde le proponíamos hacer la convertibilidad, que era la versión de la dolarización en ese momento y el plan Bónex, antes de que se hiciera, más de un año antes de que se hicieran ambas cosas. ¿Y usted cree, por ejemplo, que las Lelic... En esa época pensábamos así. ¿Usted cree que las Lelic van a terminar en eso, en un plan Bónex? ¿O cómo saldría usted de eso? Primero, el mercado lo va a licuar esto. Yo creo que la gente no se da cuenta que están jugando con fuego. Son muchas las Lelic, son 30 mil millones de dólares. El plan Bónex licuó mucho menos, refinanció, reestructuró mucho menos. Ya el mercado financiero argentino estaba licuado por Alfonsín, los radicales lo habían licuado. Y después vino otra hiperinflación en los primeros seis meses de Menem. En los noventa. Y después vino el plan Bónex con lo poquito que quedaba. Y después vino la convertibilidad, que ya no quedaba nada por licuar. Entonces era muy fácil hacer la convertibilidad porque cuando salió la ley esta financiera de estabilidad fiscal, entraron un poquito de capitales y ya fue fácil hacer la convertibilidad. No hizo falta hacer una enorme licuación, ya había dólares en el Banco de la Cámara. Bueno, por eso, pero la pregunta concreta es... No había pesos que licuar, pero ahora tenemos pesos por todos lados. Este gobierno está emitiendo estos bonos duales, el Tesoro está metiendo pesos a rajas hincha. No son solo las Lelics, son los bonos del Tesoro en pesos indexados a dólares o a inflación a lo más alto de los dos. No se olviden. Entonces hay un montón de pesos. Y la gente se cree que es rica. La gente se cree que es rica. El argentino se cree que es rico porque tiene ahorros. Los ahorros de los argentinos están en plazo fijo o en money markets. Tema cero. Son dinero que gana interés. Que están respaldados por Lelics o bonos del Tesoro de un Estado quebrado. Que está quebrado. Muchos creen que eso tiene valor. ¿Usted quiere decir que estamos frente a un esquema Ponzi estatal? Un quebrado. El Ponzi te paga con la plata del que entra, del nuevo que entra. Acá no hay más idiota. Ninguno entra. Nadie te presta un mango. Lo único que te presta para cobrarse a sí mismo es el fondo. Que te presta para cobrarse. Te da la plata con una mano y te la saca con la otra. Nada más. No hay ningún idiota que pone plata nueva acá. No hay plata nueva. No hay plata fresca. Y el mercado, todos los rollovers que hace el mercado con los bonos del Tesoro son todos a corto plazo con estos bonos duales que la enorme mayoría, no estoy yo, no soy operador del mercado, pero cuando te dicen se hizo el rollover del 100%, del 110%, resulta que el 80, 90% son autopréstamos de institutos estatales. Que el gobierno autotiene su propia deuda a través del Banco Nación, del Fondo de Garantía del ANSES, etc. Entonces, Carlos, permítame, de vuelta pensando en la gente, 7,7% de inflación. ¿Cómo se hace un plan de estabilización en este marco? No, no, con este gobierno no hay plan de estabilización. Yo esperaba que ustedes me iban a preguntar, ¿usted qué le recomendaría a Massa? Yo a Massa le recomendaría que se raje. Pero no, 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 que adelanten las elecciones. No tiene posibilidad. No podés adelantar las elecciones. No estamos en condiciones de adelantar las elecciones. Sería muy divertido que Alberto Fernández renuncie y le deje el fardo a Cristina, por ejemplo, ya mismo. A ver qué hace Cristina. Pero eso es ser malo con los argentinos. No tiene chance. Me preguntarías, ¿qué harías para el bien de los argentinos en este momento? Claro. Y yo creo que en este momento, para el bien de los argentinos, es no pasarle la pelota al próximo gobierno. Porque entonces al próximo gobierno le estás pasando dos fardos. El fardo de hacer el ajuste estructural que la Argentina precisa, que ya de por sí es grave. Como ya dijo Aníbal Fernández, va a correr sangre y cadáveres. Con lo cual el próximo ministro de Economía va a tener que ser, como ya lo dije, un descendiente del general Pato. No hace falta que sea un PhD en economía. Tiene que ser un general como el Pato, que ese que invadió Europa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? No hace falta un economista acá. Hay cadáveres y sangre. Y encima de eso le estás dejando una bola del elixir de deuda pública que hay que licuarla, porque no se puede pagar. ¿Licuarla o decirle a la gente, mire viejo, no se la puedo pagar y no le puedo seguir haciendo un ponzi game, pagándole, emitiendo más billetes todavía, porque ya la inflación está al 7,7 y cuando llegue diciembre no va a estar al 7,7. Va a estar al 8, 10, 12, 15, 20, 30 mensual. Yo qué sé. Es una... Cualquier cosa puede llegar a hacer. Estamos a 5... Porque cuando hay una puerta a 12 es impredecible. Eso le iba a hacer. Ustedes conocen la teoría del caos. El caos es impredecible. Puede ser cualquier cosa. Cuando se haga la cola en la puerta de un banco y la gente se asuste, cualquier cosa puede suceder. Carlos. ¿De acuerdo? Entonces no le queremos dejar ese fardo al próximo gobierno, sea Milley, sea Patricia Bullrich, ojalá no sea Cristina. ¿Ok? Carlos. Si fuera Cristina se lo merece, pero no queremos que los argentinos sufran eso. Entonces lo mejor que puede hacer este gobierno es empezar la licuación ya mismo. Empezar a desinflar la bola de plazo fijo. No digo la bola del helix, porque la bola del helix es un pedacito de la bola de deuda insostenible que hay en pesos. Hay que desinflarla porque los pesos no valen nada. No son cobrables. No tienen respaldo. Lo único que tiene respaldo son los 300.000 millones de dólares negros que tienen los argentinos en el colchón y no los dejamos circular. Eso es tarea para el próximo gobierno, porque este no puede, no tiene confianza para hacer un blanqueo y dejarlo circular. La gente no lo va a hacer. Entonces lo que tiene que hacer este gobierno es licuar los pesos. Para eso tiene que unificar los dólares, sacar el cepo y bajar la tasa, no subirla. Lo más probable es que este gobierno esté ya mismo pensando en subir la tasa ahora para seguir la bicicleta, para que sigan roleando los plazos fijos. Pero si sube la tasa va a subir la inflación. Entonces en mayo vamos a tener, o mayo o junio, un poco más de inflación, hasta que de golpe se asusten y venga el puerta 12 y la inflación será cualquier cosa. Entonces adelantemos las cosas y licuemos razonablemente. O sea, bajá la tasa y cuando la gente retire los plazos fijos, dales el efectivo y esterilizá subiendo encajes para que no sea tan explosiva la cosa. Porque si encima que le rescatás plazos fijos y le das efectivo a la gente, empiezan a crear dinero secundario los bancos, porque esa plata circula y se deposita de nuevo en el banco y se presta de nuevo, entonces sube encaje, porque al fin y al cabo la LELIC es un encaje de 100% remunerado. El diagnóstico es de terror. Que absorban la inflación reprimida que tienen este gobierno, que le haga un favor a los argentinos y que lo hagan ellos para no quemar al gobierno que viene. No creo que... Que le haga un favor al gobierno que viene. No creo que esté en los planes. Para un peronista, estoy de acuerdo, es difícil para un peronista. No creo que esté en los planes. No creo que esté en los planes hacer eso. Yo se los pido. Eso es. Carlos, le agradecemos enormemente. Nos ha dejado impactados. ¿No, Eduardo? Sí, claro que sí. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Duro, duro. Sí. Duro, duro. Porque te das cuenta, ¿no? El rumbo es de colisión. Y me quedo con esto de la teoría del caos, Eduardo. No, obviamente. Yo igualmente no me gusta el caos. No me gusta la puerta 12. No me gustan los muertos. No me gusta la sangre. Yo creo que hay muchos ya que están hablando de sangre, muertos. Córtenla un poquito. Córtenla un poco, viejo. Aníbal Fernández. Hay algunos que quieren el caos y quieren la puerta 12 y quieren las colas. Paren un poco, viejo. No sé, qué sé yo. Por ahí yo soy un idiota. Aníbal Fernández redobló la apuesta hoy. No, sí, sí, obviamente. Obviamente. Sigue insistiendo con que si viene la derecha, la derecha va a ser los ajustes y las reformas. Entonces la gente va a salir a la calle. Mira, ayer justamente la bajada de línea del Instituto Patria, mira, me tomé el trabajo de ir marcando algunas frases que tiran desde el Instituto Patria. Por ejemplo, la derecha puede traer muertos. Esa es la... Y los muertos siempre los ponemos nosotros. Las 14 toneladas van a quedar chiquitas. Las reformas, el próximo gobierno de derecha, si es de derecha, la va a hacer a punta de pistola. Las reformas que quieren hacer va a traer un reguero de sangre. Esto termina en un reguero de sangre. La gente se va a quedar sin comer y no se van a quedar en su casa tranquilos. Fíjate cómo... Qué perversión. No, 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 no. Están acelerando. Por eso te digo. Están acelerando. Es inevitable un estallido social. Te tiran. La crisis social termina con muertos. Porque ellos están seguros, Eduardo, de que esto se lo van a depositar el 10 de diciembre. Yo te digo una cosa. La sensación en el oficialismo es perdimos las elecciones. Absolutamente. Claro. Y es más, nos van a dar una paliza. Claro. Vamos a tratar de que la paliza sea lo más chiquita posible. Entonces, y si podemos, vamos a ver si ganamos la provincia de Buenos Aires. Aunque a mí me contaron hoy que las encuestas de febrero venían más o menos bien. Cinco puntos arriba Axel Kicillof. Ya en marzo empezó a caer. Y después de lo último del colectivero y la inseguridad, se está derrumbando. Ya Kicillof no está primero, él ya está segundo. Santilli, Kicillof, el resto. ¿No? Claro. Lo de Aníbal no fue una... Te tiran desde el Instituto Patria. Lo de Aníbal no fue una amenaza. Está relatando lo que puede pasar si viene la derecha. Son interesantes, ¿no? Son interesantes. Son muy interesantes. Déjame que te diga esto. ¿Por qué? Porque ellos saben, son absolutamente conscientes de lo que están dejando. Totalmente. Este es el diagnóstico de ellos para el después del 10 de diciembre. ¿Y qué te dicen además? Hoy no hay un estallido. Si viene la derecha, lo va a ver. Y va a ver muertos. Hoy no hay un estallido porque gobierna el peronismo. Si viene la derecha, estallido social. Son tan perversos. Son autodescriptivos además. Son tan mierdas. Que le meten miedo a la gente. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Como no pueden con la política, como no pudieron hacer nada en cuatro años. Y no pueden con la economía. Como están destruyendo el país, lo están sumiendo en la máxima. Porque este número de 7.7 seguramente se va a ver en la... A ver, por ejemplo, esto y toda la inflación que tenemos. Ya llegamos al 104 anual. Sí, la tenemos también. Esto lo vamos a ver en la medición de pobreza del último semestre de este año. Absolutamente. En septiembre. Absolutamente, claro. ¿No es cierto? Ya tenemos 18 millones y 100 mil pobres. ¿No? 18 millones. De los cuales 7 millones creo que son indigentes, una cosa así. Vamos a ir rumbo a más de 20 millones. ¿No? Absoluto. Es una cosa impresionante. Demencial. Son fabricantes, el gobierno ladriprogresista de Alberto Fernández, la condenada hotelera y Sergio Massa, son fabricantes de pobres. Te voy a dar un solo dato. Por el 7,4% del año pasado, saltó por los aires Batakis. Claro. Por el 7,4%, entre otras cosas. Ahora, lo que recién conversábamos con Rodríguez, hoy no es posible bajo ningún aspecto un paso al costado de Sergio Massa. No, hoy lo plantea, por lo menos Bonelli hoy en su artículo de Clarín, él plantea que... Además, falló la baña porque le había llevado un informe, ¿viste? Bonelli dice que el informe que le habían llevado al presidente daba 7,1 a 7,4. Entre 7,1 y 7,4. 7,7. Ya ni siquiera los informes reservados. Dice que los informes de Manhattan insisten que la interna oficial podría terminar con la salida prematura de ministros. La fecha clave, 24 de junio. Claro, el día que se anotan los candidatos. Exacto. ¿No? Que se perfila la elección. Los ministros Massa y Guadalupe Pedro podrían renunciar al gabinete. Ahora, en serio, cuando renuncia Batakis, había un plan B. El plan B era Massa. ¿Cuál es el plan B de un gobierno en estampida con esta inflación? Ahora, yo... ¿Quién te asume como ministro de Economía si se va Massa? O sea, ya tenían un problema, ¿te acordás? Que tenían un problema. Batakis había sido una solución de apurada. Y bueno, por ahí te viene un Jesús Rodríguez. Claro. Que te haga el trabajo sucio. ¿Qué trabajo sucio? Llegó al 5.000% de inflación. Por eso. No creo que ahora se llegue al 5.000% de inflación. Pero... ¿No es cierto? Creo que viene un Jesús Rodríguez. Estamos... Y en el oficialismo van a poner un candidato que va a ser el Angelos. Estamos a cinco minutos de una hiper. ¿Qué sé yo? Y este es el rumbo de convergencia del... ¿Viste qué te dicen los economistas, Willy? Sí. Un mecanismo de alta inflación creciente se convierte en hiper ¿cuándo? Cuando tenés una crisis política. Si lo que dice Bonelli es verosímil, entonces te das cuenta que el rumbo es de colisión. Claro. Porque además tenés un ruido político enorme. Por eso. Cuenta Bonelli que la pelea fue a los gritos y hasta hubo fuertes cruces entre Sergio Massa y Pese. Se están peleando, se estaban peleando por el dólar agro 3. Hoy, hoy una salida de Massa te desata una hiper. No hay duda. Hoy una salida de Massa te desata una hiper. Porque es el negociador con el fondo. Y digo, y no lo digo a esto a favor de Massa. Digo esto en la debilidad ya total de un gobierno. Bueno, a menos que Massa se quede hasta el final del gobierno. Bueno. Punto. No sea candidato. Se olvide de la candidatura presidencial. Llegué hasta diciembre. Ahora. Pero igual vas hasta, como dijo Rodríguez recién, vas a niveles de inflación de 8, 9, 10. Y por lo menos que llegue el barco medio escorado, pero por lo menos que llegue a puerto. ¿Qué sé yo? Mirá. Pero, digamos. Estás en el punto. Tenés que comerte, yo digo, tenés que comerte inflación todos los meses de 10%. O sea, pensá que hoy alimentos dio casi 10. 10. O sea, vos pensá que... Damián Dipache decía, con ese 10, que está dando alimentos anualizados, 190%. Pero vos pensá que... Casi 200. Claro. Vos pensá que el empleado informal, el que trabaja en negro, está perdiendo poder adquisitivo a un ritmo del 10%. Ese no tiene paritarias. No tiene paritarias. Tiene que bancar con lo que tiene, nada más. Ese pierde el poder de compra a un ritmo del 10% mensual. Es insoportable. ¿Qué paritaria ha logrado 100,4% hoy? Formal. ¿Qué paritaria formal? Muy poca. Igual cuando llega, llega tarde. Aunque venga la paritaria, también es tarde. Tenés razón. Ya el dinero se te derritió. Se te derritió. Y cuando cobraste el aumento, ya no te sirve para los nuevos aumentos. Eduardo, ¿con qué cara los sindicalistas que responden a Moyano... Eso es lo que no entiendo. ...que a la CGT hoy miran a sus compañeros de caba? Y los sindicatos son una vergüenza. Los sindicatos son una vergüenza. Si este no fuera un gobierno peronista... Exactamente. Estarían incendiando el país hace rato. Es lo que yo te dije en el Instituto Patria, ¿no? Totalmente. O sea, no hay un estallido porque gobierna el peronismo. Pero esa forma de pensarlo es la extorsión. Si gobierna la derecha, estallido social. Claro. Esa es la lógica perversa que tiene el ladro y progresismo en la República Argentina. Te empobrezco. Si gobierno yo y bueno... Te empobrezco, pero no estalla. Exactamente. O sea, el año que viene, cuando el nuevo gobierno haga el ajuste del gasto, unifique el tipo de cambio, ¿qué te van a hacer? ¿Tres paros generales? Sí. ¿Entendés? Es lo que está vaticinando Aníbal Fernández. Él está haciendo un vaticinio, está mostrando el plan. Aníbal Fernández muestra el plan del Instituto Patria. Y de la izquierda, porque además siempre cuentan... No, porque ahí se unen. Ahí se unen. Siempre cuentan. Ahí necesitan de los del caño, el del mortero, el gordo del mortero. Totalmente. Usan toda esa fuerza violenta y de choque. Ahora, yo me quedo con una de las cosas que decía Carlos Rodríguez. Es una pena que a veces el Zoom no permite el diálogo, no te escucha. Yo detesto el Zoom. Sí, sí. Este... Ahí dijo Carlos, ojalá renuncie Alberto Fernández y asuma a Cristina. Me encantaría. Como una ironía, pero... No, porque ¿sabés qué? No, ¿sabés lo que plantean los kirchneristas? Eh. Queremos que Cristina... Hubo una reunión en el Senado donde le pedían a Cristina que sea candidata a presidente. Sí, claro. Ella en esa reunión dijo algo así como, aquellos que crean que yo me voy a ocupar de mi nietita y voy a ser solamente una abuelita, están equivocados. Exacto. Este... Y le decían, bueno, presentate como candidata a presidente. Ya es quien... Porque la solución la tenés vos. Claro. Bueno, si tanto creen que la solución la tenés... Ahora, señora. Vamos. Exactamente. Ahora. Este es el momento. A ver si usted nos saca ahora. Exacto. Ahora. Exacto. Ahora. Y además se presenta como candidata a presidente. Claro. Ahora. Si tiene la solución, maravilloso. Pero claro. Es más, puede obtener la... ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a esperar? La reelección. ¿Para qué vamos a esperar si la solución la tiene ya la señora? Bueno, ahora, señora, no está proscripta. Ahora. Porque ayer fueron ahí al Palacio de Justicia a decir que la corte era una manga de mafiosos. Y qué sé yo qué sé cuánto. Había que voltear la corte, ¿no? Y que Cristina estaba proscripta. Mentira. No estaba proscripta. Absolutamente. Alberto Fernández cree que su acto más perverso políticamente es su permanencia. Totalmente. Yo creo que lo que acaba de sugerir Carlos, con tono de ironía, sería verdaderamente el castigo y el boomerang más horrendo para Cristina. Que se tuviera que hacer cargo ella. Sí, claro. Creo que lo comentabas vos el otro día y yo estoy totalmente de acuerdo. Alberto Fernández no le va a hacer un daño al kirchnerismo siendo candidato a presidente de las PASO. Si no, en todo este tramo hasta diciembre, provocar la mayor destrucción posible para que la gente termine teniéndole bronca al kirchnerismo. Y yo creo que él está gozando de esa situación. Exactamente. Es un comportamiento de cierta capacidad. Lo que pasa es que siempre terminamos en lo mismo. Son unos dañinos. Absolutamente. Porque en el medio de todo hay millones y millones y millones de argentinos que sufren. Solo apelo, querido Eduardo, porque te dejo que los argentinos... A partir de estas encuestas que estás diciendo vos, que también me dieron el dato, ayer lo hablaba con Juan Mayor, en la provincia de Buenos Aires, cada vez hay más argentinos que se dan cuenta. Sí. Nunca estuvo tan claro la perversidad de un gobierno. El último acto ha sido el más reciente, el de Cerruti, en la explicación esta ignorante que ha dado sobre la inflación. No, es una burra. Una burra, 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 burra. Mirá lo que dice. Qué bar, qué bar. Bueno, señores. Abrazo grande. Yo creo, está Diana Mondino, creo que llegó, ¿no? Ah, mirá vos. Señores, una economista impresionante. Vamos a charlar en un ratito con Diana Mondino.